Hola YouTube, ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde estés, pero donde quiera que estés, espero que estés muy bien. Soy Jay-Z y pues hoy tenemos una nueva reacción, ¿adivina quién? Sí, tenemos una reacción a la audición del buen Richard, de CCO, el cuarto integrante. Ya reaccionamos al buen Christopher, ya reaccionamos a Zabdiel, ya reaccionamos a Joel. Ahora vamos con Richard, a ver cómo nos va con él, me han dicho que está muy padre su audición, dicen que es el más talentoso de todos, entonces vamos a ver cómo nos va con él. Espero que te guste, like, suscríbete, comenta, compártelo, si tienes grupos ahí de CCO, en Facebook, en Twitter, en Instagram, compártelo con ellos, a ver si nos puede seguir más gente para seguir reaccionando a más videos de ellos. Sin más ni más, vamos a ver qué anda con el buen Richard. Me faltó decir que me comentaron que iba a audicionar con su hermano, Joshua, ¿por qué se habrá quedado él y su hermano no? Vamos a investigarlo, estoy un poco ansioso, veamos qué pasa con esta súper audición. La pasión por la música viene desde pequeño, nosotros somos una familia muy musical, yo soy el jefe de las canciones y yo lo escribo. Ok, él fue el que se quedó, él es Richard, me imagino, me suena mucho su cara de los videos que he visto. O bueno, nos sentamos todos en la mesa y le escribimos juntos, siempre él comienza con la idea y le terminamos todos juntos. Nosotros cuando lleguemos al escenario, vamos a ser un conjunto que nadie, ninguno lo ha visto antes. Eso mismo, la banda nos está buscando a nosotros. Lo que nosotros decimos es que... Nada más tienen que buscar a tres, ya tienen dos. Eso es mucha confianza en sí mismo, es bueno, es bueno tener confianza en sí mismo, siempre debes de creértela, porque todos tenemos dones, ¿no? Al final de cuentas, pero siempre es bueno creérsela, tener esa autoestima alta, sin ser soberbio obviamente, porque hay una línea muy delgada entre la soberbia y la buena autoestima. En el backstage, estamos nerviosos, pero ya cuando estamos en el escenario, ya se nos fue todo. En el backstage, ya se nos fue todo. Soy Chris Brown. Chris Brown, ok. La banda es un reto bien difícil. Pero nosotros queremos llegar... Desde ya, desde ya se notaba que Richard estaba como que se notaba como que tenía más personalidad, se notaba. Digo, hoy te lo voy a escuchar cantar, pero desde así como que a simple vista se nota que él tenía como que más carácter para estar ahí. La banda es un reto muy difícil, pero juntos llegaremos hasta el final. Sea lo que pase, yo siempre voy a estar orgulloso de él y él orgulloso de mí, siempre juntos. ¡Atención, chicas, porque este evento llega uno, sino dos candidatos sobre la pasarela! ¡Bruits! Hola, chicos. ¡Bienvenido, chicos! Si se me ponen como locas con uno, ya veía venir esto. Una pregunta, chicos. ¿Por qué se decidieron venir a audicionar juntos? Bueno, siempre desde chiquitos bailámonos juntos y en República Dominicana bailámonos en televisión. EN ESTA OPORTUNIDAD, CHICAS, EL SÍ O Y NO ES PARA LOS DOS. ASÍ QUE, POR FAVOR, TOMEN SUS TELÉFONOS. A VOTAR. VENGA, VENGA. EN CUÁNTO PASAN? EN CUÁNTO PASAN? A VOTAR. 80 Y 200. BIENVENIDOS. DEJENSE VER. BUENO, ESTO ES UN MOMENTO BIEN INTERESANTE PORQUE NUNCA HABÍAMOS HECHO UNA AUDICIÓN DOBLE. SI. Y Ustedes saben que a lo mejor UNO PUEDE PASAR, a lo mejor LOS DOS PUEDEN PASAR, O A LO MEJOR LOS DOS NO PASAN. QUIÉN? QUÉ DIFÍCIL, EH. AHÍ RICKY LES MARCO LA PAUTA A LOS DOS, EH. O SEA, AGUAS QUE SE PUEDE IR UNO, SE PUEDE QUEDAR UNO, SE PUEDEN QUEDAR LOS DOS. O SEA, LES MARCO LA PAUTA, PERO BIEN BONITO. Y QUÉ BUENO. MALO, PORQUE SI NO DICES NADA, AL FINAL TE DECIDES POR UNO, IGUAL NO LOS PREPARASTE. TIENES QUE PREPARARLOS MENTALMENTE, PERO AL MISMO TIEMPO, ES UN RETO BIEN CAÑÓN, ES UN RETO MENTAL CAÑÓN. O SEA, ES TU HERMANO, NO ES TU AMIGO, NO ES UN CONOCIDO. Y QUÉN HA HECHO ESTE, COMO CUANDO VIENE? SÍ, SÍ, SÍ. QUÉ ESTÁS HACIENDO? O SEA, DÉJAMELO VER. YO NO LO HE VISTO. MIRA, MIRA, ALEJANDRO. ANDA. YO HAGO TODOS LOS DÍAS ESO AL LEVANTARME DE LA CAMA, CUANDO VEO, SÍ, 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 CUANDO VEO CÓMO ESTÁN LAS NOTICIAS DEL MUNDO Y VEO COMO... DE VERDAD, ASÍ LO PUEDO VIVIR. Y ME DOY ESA VUELTA PARA TRÁS. ME LOS VUELTO LOCO, VES? ENTONCES, QUEREMOS ESCUCHARLO CANTAR, NO? SEGURO. ¿QUÉNOS TIENEN PREPARADOS? ENTRE MI VIDA, ESCUITO. TALDI ME OLVIDA DEL RELOJ. LA VOZ DE RICHARD DEFINITIVAMENTE ES UNA VOZ QUE USA MUCHO MATIZ. SUS TONOS NO SON TONOS FLAT, NO MANEJA TIEMPOS FLAT. PARA TODO, METE MATICES. PERO, OBVIAMENTE, ES ALO QUE SE LE DA MUY BIEN. VOY A REGRESAR UN POQUITO. DESPÉS DE CINCO MINUTES, CHERAS ALGUÉN ESPECIAL. ESPECIAL. Maneja mucho el vibrato Cuando hay personas Que solamente lo manejan flat Ya eras alguien especial Maneja el vibrato y es buenísimo Porque le cae mucho su voz En esos días A tu lado me enseñaron Que en verdad Cantan igual Cantan igual, de hecho Si me tapo los ojos cantan igual No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Ah, que bonito se escuchó eso Terminado para comenzar a amar Siento algo Tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entre mi vida Y abro una puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches de cielo Entre mi vida Coquetón, coquetón el muchacho Ah, que bárbaro No, 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 no Que bárbaro Mira, hay unas voces Que yo les llamo Raspy voice Que cantan con la garganta O sea, normalmente cuando uno canta Debe de cantar, se supone Con el diafragma ¿Por qué? Porque así no te desgastas la garganta Entonces, este Richard canta Mete diafragma Pero en algunas partes de la canción Mete garganta Y eso es lo que hace Y con esa voz que tiene Cuando canta Yo te lo ruego Mete garganta Y esa voz que tiene Hay un momento que se ve Y se escucha tan bien Yo te lo ruego 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 Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Aquí el detalle Bueno, las segundas voces Lo hace muy bien Richard, su segunda voz Como tienen las voces tan similares Es muy diferente Es muy difícil, perdón Que se luzca la segunda voz En la canción de Sin Bandera De Entra en mi vida Si te fijas la voz de Leonel Que es una voz un poquito más gruesa Buenas noches, mucho gusto Eras una chica más Su voz un poco más gruesa Después canta Noel Y Noel canta bien suave Que tiene más o menos el estilo de Richard Esas noches a tu lado Me enseñaron que en verdad Un poquito más agudo Entonces Richard tiene como una combinación de las dos voces Pero le da más a lo agudo Te comencé por ensañar Pero empecé a necesitar Pero empecé a necesitar No más preguntas, señor juez Yo sé por qué se quedó Richard La diferencia entre él y su hermano Primero, aparte de la seguridad De la confianza De la personalidad Richard sabe manejar Y jugar mucho con su voz A pesar de que tiene el mismo tono de voz Richard sí sabe jugar con su voz Sabe jugar mucho con su voz Y eso no lo sabe hacer su hermano Ahí le falló un poquito Porque no sabe jugar con su voz El buen Joshua No sabe jugar bien con su voz No tiene mala voz Claro que canta muy bien Pero no sabe jugar con su voz Y viene Richard Y te mete una cátedra O sea, él sin querer queriendo Le metió una cachetada Con un guante blanco Su hermano le dijo Quítate, yo voy aquí Es mi lugar, brother La verdad Digo, con todo respeto Se la bañó Richard Lo hizo pedazos Con ese pedacito lo hizo pedazos Y le quitó el lugar La verdad Me hubiera encantado Escuchar qué dijeron los jueces Este video solamente dura 5 minutos No tengo qué dicen los jueces Qué tristeza me da Platíquenme en comentarios Qué pasó después Qué dijeron los jueces No quiero arruinar la reacción Y meterme ahorita a buscar Otro video Me va a tardar 800 años Pero sí me gustaría investigar Este Qué dijeron los jueces Voy así como que por encimita a buscar Normalmente te puedes dar cuenta No edito mis videos Richard Y Joshua Ok Joshua Audición A ver si hay uno un poco más largo Este se me parece que es el mismo que yo vi Este está un poquito más largo A lo mejor este es el bueno Lo voy a adelantar un poco A ver ahí va Ahí va Ahí va Aquí está Aquí está Venga 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 Vamos a ver Muy buena audición chicos En mi opinión Estoy de acuerdo ¿Por qué no empezamos Laura? ¿Cómo decides? ¿Tú qué piensas que tus hermanos pueden estar en la banda juntos? A blessing Es a blessing Porque él y yo Siempre Estamos juntos Siempre Le apoyo Y él me apoya a mí Y nuestras chicas Que siempre están ahí por nosotros No es de los chicas Eso se pone muy difícil para nosotros Enfocámonos antes en Joshua Adelántate un poquito así Y vamos a votar A votar Ok A mí me falta un poquito de adicción Joshua Y la competencia está bien reñida Para mí eso no Yo no tengo ninguna duda Para mí eso sí A la torre ¿Se habrían ido los dos juntos? Digo yo sé que al final Se quedaron los dos Pero A lo mejor como que van por etapas A lo mejor sí pasaron los dos No se sabe A mí eso sí Eh Pasaron los dos Teo ya después En la discriminación de integrantes Pues ya se quedó Richard Me gusta tu timbre de voz Me gusta tu dicción Eh Entretienes Gracias Y para mí Richard Es un sí Gracias Es un no Yo creo que lo hicieron Para hacer la emoción Porque Alejandro Sanz sabe mucho de música Digo Estos programas muchas veces están Como que No sé si así arreglados No para que se Que ganen O que pierda alguien No Sino Como para hacer la emoción O sea Richard Es un no Y Alejandro Sanz lo sabe Digo no No lo creo de él Que realmente piense que no Hasta ahorita el juez con el que más me identifico Es Ricky Martín Por mucho Debo tocar Debo tocar Debo tocar No, no, no Es que Disculpen mis colegas Debo tocar la mano Para 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 sentir algo Porque Como madre Como cantante Eh No puedo separarlos Entonces Bienvenidos a la banda Bien Muy bien Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bueno pues que bueno que se quedaron Creo que ya no pasa nada más Bueno pues la verdad Richard se lo llevó de calle Para mí Este Desde el principio Se los dije Yo lo O sea se podía ver Si aún no lo hubiera visto Aún no hubiera sabido Que es Richard Hubiera sabido Que él se quedaba Por la personalidad Por la seguridad Por la La esencia Que tiene él Tiene como que una mentalidad Muy de ganador Sin ser Sin ser arrogante Y además de eso Eh Tiene una voz espectacular Espectacularmente buena Eh Unos matices muy buenos Juega con su voz Como lo comenté De una manera espectacular Entonces Ya no quiero reaccionar A nada de ciencio Hasta que se acaban las audiciones Porque quiero después Ya escucharlos todos juntos Y poderlos identificar Al momento de cantar Entonces te adelanto Que seguramente Se viene la reacción De My Boo Espero que la reacción De My Boo Sea el viernes Pero ya que haya reaccionado A las audiciones Por lo pronto Maravilloso Maravilloso Lo de Richard Espero que te haya gustado A mí me encantó Y me encanta Me encanta reaccionar A Ciencio Definitivamente Ciencio Está aquí En el corazón Ya Ya puedo decir Declararme fan Ahora si De cien por ciento Aunque me falte todavía uno Pero Ya Me declaro fan Definitivamente De este grupo Son fantásticos Entonces Y me faltan muchas canciones Por descubrir Y con ese álbum Que van a sacar De canciones Eh Eh Viejitas Me estoy volviendo loco Ya quiero que salga El primer sencillo Va a ser una Salvajada Lo que van a hacer Estoy seguro Dios te bendice Pórtate bien Comparte por favor Dale like Comenta Y sigue apoyando mi canal Te agradezco un montón Que Dios te bendiga Bye Bye